Miente Dile tú no estás Con tu amiga te quedas Yo bajo con el sultán Y no hay marcha atrás Siento si te molestas El humo son los demás Que me dan ganas normal Y yo quiero acabar Y sola conmigo Te robo mami yo soy tu bandido De tu cuerpo atrás yo soy mendigo Pero nunca me paso no fátigo Y si tú quieres pues solo dímelo Que yo te paso a buscar soy callado No lo cuento pero hago los delitos Como yo ella sabe no hay varios Y dale posa, dale mami posa y flash Tú pareces hecha así de las caldas Dice que en ella yo me gasté tu el cash Sale de comprar tarjeta mastercard Y pide que a ella todo se lo da Es que pone la cara y me quiere a mi matar Es que cuando está conmigo ya quiere quemar Viene conmigo pero luego ya va Vive paseándose sola por dudas Perdido en su movimiento Y yo que soy bandido Por amor no siento Permiso no sé si molesto Pero siempre consulto si yo estoy hambriento Hola conmigo Hola conmigo Quiero ir conmigo por dudas Y pide que a ella todo se lo da Y yo que pone la cara y me quiere a mi matar Y yo que cuando está conmigo ya quiere quemar Viene conmigo pero luego y ya va Vive paseándose sola por ti Y si tú quieres pues solo dímelo